Lo que estás a punto de presenciar no es un video convencional que simplemente relata las aventuras y propósitos de Odín como un dios. A diferencia de otros videos que pudiste haber visto anteriormente, este te ofrecerá una explicación etimológica desde la perspectiva divina acerca de los diversos personajes que envuelven los poemas y leyendas relacionados con Odín. Así que bienvenido a las leyendas de Odín, narradas desde la lengua de Dios. Comencemos por el nombre de Odín, que tiene sus raíces en la antigua palabra que se utilizaba para representar el arma que Dios usaba en la guerra de Troya, conocida como Orsiruco Godín. La palabra Godín, en este contexto, se traduce como es de Dios. Sin embargo, Odín también es representado por otra arma, denominada Gumnir. La etimología oficial de esta palabra presenta un componente curioso. Gun significa lanzar o arrojar, y Nihir, que se interpreta como temerario o temible. Es interesante notar que en inglés todavía tenemos la palabra Guns, que significa armas. Supongo que originalmente esta arma podría haber llamado Gun Eginir, que se traduciría como obrado por Dios, ya que es el quien creó esta laza con forma de tridente, que simboliza Rusia o Leiruxi, es decir, el tridente de Dios. En la etimología nórdica, Odín fue atado a Hidrasil, el árbol del mundo, como parte de un episodio conocido como el sacrificio colgante. Odín buscaba obtener conocimiento rúnico y sabiduría aún mayor. Según la historia, el mismo eligió sacrificarse colgándose del Hidrasil durante nueve noches y medias. La etimología de Hidrasil es también un poco más extraña. Y se dice que este es uno de los nombres de Odín, el dios principal en la mitología nórdica. Se asocia con el término terror o el terrible. Este nombre le refleja naturaleza poderosa y a veces aterradora de Odín. Hidrasil La etimología precisa de Hidrasil no es completamente clara, pero se interpreta generalmente como caballo o pilar. En el contexto de Hidrasil se traduce comúnmente como el caballo o pilar de Ij, o sea de Odín. Sin embargo, en la lengua de dios sería un tanto diferente y cuenta mejor qué pasó con dicho árbol. Tenemos lo siguiente. Eguidara es Il, significando que es el árbol donde murió. No, significando luego viejo origen del jefe, siendo Gidharifil. El árbol es el lugar donde nacieron los veres. Fue un buen símbolo para colgarlo a Odín. Aunque claro, esto dice la mitología que se colgó. Solo me puede corregir en la caja de comentarios si no es así. Muy alejado de esto, en realidad murió amarrado por sus asesinos. Durante este tiempo, Odín sufrió y finalmente ganó una comprensión más profunda de las runas y de los secretos del universo. Este sacrificio simboliza su búsqueda constante de sabiduría y el precio personal que está dispuesto a pagar por obtenerla. Este episodio es escrito en las fuentes nórdicas, como el poema de Jabamal del Eda Poético. Sin embargo, el único que conozco que supo traducir las runas en los tiempos modernos es Alexander el Esar, que en su segunda vida fue Odín o Alejandro Magno. Los que conocen la historia de los veres saben que Dios murió amarrado por el traidor Yuri. Esta historia la pueden encontrar más extendida en el libro de los payos del señor Michel Rodellos. Para ir terminando, tenemos también la siguiente leyenda. Según la mitología nórdica, Odín sacrificó uno de sus ojos a cambio de sabiduría. La historia cuenta que Odín buscaba el conocimiento de las runas y decidió hacer un pacto con Mimir, un ser sabio que custodiaba un pozo de sabiduría. Para beber del pozo, Odín tuvo que sacrificar uno de sus ojos, lo que simboliza el precio que estaba dispuesto a pagar por obtener un conocimiento profundo. Este acto lo hizo más sabio, pero también lo dejó con un ojo solo, lo que es una característica distintiva de Odín en la mitología nórdica. El famoso ojo que todo lo ve. Esta leyenda de un solo ojo nace de los vascos. Se refería a su gran inteligencia. Tenían un tercer ojo o un solo ojo más que le daba la inteligencia. Muchos payos que se salvaron de morir al país vasco contaban esto que le contaban los gudaris del país mencionado. Estos gudaris le contaban cómo hacían para ser tan hábiles a la hora de pelear. En todo caso, Odín por tener un solo ojo era Be'inbad. Se entiende que el Be será el primero. O sea, que algún día será el dios todopoderoso del cielo en el Valhalla. Este lugar en la lengua de Dios es muy simple de interpretar. Sería algo así como Valhalla, tierra de Dios. Se entiende que es Edén. Por lo tanto, para terminar, Odín es Godín, que significa de Dios. Y el famoso lugar de Valhalla es Valhalla, que significa tierra de Dios. Como ven, para la lengua nada está oculto, y las palabras deslumbran el verdadero significado de la historia de Dios. Pero me gustaría leer en la caja de comentarios sus propias interpretaciones, que son siempre muy interesantes. El libro de Estroila ya está a la venta. Puedes adquirirlo en físico y en formato digital en los comentarios o en la descripción del video. Gracias. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó el contenido y la edición, te pido que me dejes un like. O te suscribas a mi canal. Recomienda este contenido a otros. Te habló Henry y te deseo muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.